Un choque en el entronque de Alamuda, Washington y Chapultepec causó la movilización de autoridades ya que el presunto responsable trató de escapar. Yo venía en el matiz, por el lado derecho sobre Washington, venía el SIGA, un señor se me cruzó para dar vuelta aquí por Chapultepec, traté de frenar pero le pegué por un lado por lo mismo que se me metió y como que me volteó haciendo llantas y vine a estrellarme hasta acá y ya me volteé y le pegué una camioneta. El conductor de una camioneta verde de modelo atrasado fue alcanzado por las autoridades para responder por el accidente. El accidente coincidió con un operativo de vialidad para retirar los carros estacionados en el camellón de Avenida Chapultepec desde Niños Héroes hasta Avenida Washington.